El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, afirmó que muchas de las personas detenidas, a raíz de los intentos de saqueos a supermercados, días pasados en Villa Gobernador Galvez y en el sur de la ciudad de Rosario, ya habían cometido esos ilícitos en el año 2012 y que la justicia está investigando a los autores intelectuales de la movida. Tal cual lo dijimos, en estos hechos siempre hay la utilización de las necesidades sociales que a veces no están por aquellas personas violentas. Hoy estamos en condiciones de afirmar que 19 de las personas detenidas tenían antecedentes, inclusive había personas con órdenes de capturas, lo cual no es casualidad que personas con antecedentes por hechos delictivos, amenazas, delictos contra la propiedad, utilización de armas de fuego, sea lo que están a la cabeza del avance sobre este supermercado de un dueño de origen chino. ¿Todo en la provincia de Santa Fe? Sí, en toda la provincia de Santa Fe. De todas formas, esto es el primer análisis vinculado estrictamente a buscar los antecedentes en los prontuarios. Veremos también de los antecedentes que surgen o que puedan surgir del cotejo de fotos y de filmaciones de los saqueos del año 2012, porque también ahí puede surgir la reiteración de personas. Mientras tanto, el fiscal Carlos Camporini, que entiende la causa, marca cierta prudencia a la hora de relacionar a los detenidos en esta oportunidad con los que fueron apresados en el 2012. Dice que no tiene elementos suficientes como para establecer que se tratarían de las mismas personas. En la realidad, y hasta el momento que yo vine para acá, que estamos charlando contigo, no se ha podido comprobar eso. Es decir, de establecer que en las filmaciones que había de los saqueos del año pasado, se correspondieran los rostros con personas que hoy están detenidas. Estamos hablando de estos primeros momentos, se va a seguir haciendo un análisis y la policía también. Y a su vez, lo que sí puedo decirte, que hay personas bastantes que registran antecedentes previos, algunos de muchas causas en trámite y otros incluso de condena. Hay varios, por lo menos, testimonios del propio gobernador, el ministro de Seguridad, que indican que hay relaciones concretas de vínculos con grupos narco. ¿Esto se ha podido comprobar? ¿Hay algunos detalles que se están investigando? Yo te digo que no se descarta ninguna hipótesis, pero afirmarlo como ha sido afirmado políticamente, yo no estoy en condiciones de afirmarlo. Vuelvo a repetirte y reitero lo que fue la respuesta anterior. Sí estamos viendo que no son muchos primarios, o sea, muchos tienen antecedentes previos, con lo cual lo que tendremos que ver sí, a ver si hay una misma tipa de operatoria delictual y ver si hay comunicación realmente previa entre estas personas, porque una de las cosas que ha tomado Estado Público y que estamos chequeando es que hubo convocatorias anteriores de gente que decía, vamos a tal lugar, exactamente, y hasta se ofrecía dinero. Eso no lo puedo hoy aseverar, pero sí es una de las cosas que se está investigando. Gracias.